Hoy nos encontramos una vez más con la doctora Camila Martínez, nuestra especialista y profesional en la salud estética, que tiene altísima experiencia y que tiene una recomendación muy especial en el día de hoy. Doctora Cami, ¿qué hay? Hola, ¿cómo estás, Hernán? Muy bien, muy contentos de tenerte una vez más acá. Y entrando ya en confianza, por eso la tuteo, porque ya llevamos bastante tiempo siendo familiares, vamos a hablar de un tema muy interesante que entre otras me estaban preguntando algunas mujeres que te dijera que esto del Russian lips. ¿Qué consiste este procedimiento exactamente? Me imagino que son labios rusos o Russian lips. Bueno, los Russian lips es una técnica que viene de moda hace como dos, tres años y consiste en que los labios sean muy planos y voluminosos hacia el centro, es como en forma de corazón. Y normalmente esa técnica pues salió en Rusia y le gusta mucho a la gente porque son labios grandes que se notan, pero no son como tan salidos. Tan protuberantes, ajá, correcto. ¿Se necesita alguna preparación especial? Porque finalmente es una zona bastante, digamos, delicada del rostro después del procedimiento. La cara se inflama, pues la parte de los labios, depende mucho de la persona. Hay gente que al otro día está como si nada, pero la mayoría de personas sí se inflaman unos tres días. ¿Cuánto tiempo? Pueden durar tres días más o menos. En total son 15 días, pero la inflamación aguda son tres días. Ok. ¿Y qué cuidados debo tener, digamos, en el proceso de ese tratamiento, esos tres días, algo en especial, hielito, alguna cosa, no sé? Lo ideal es no consumir nada, ni muy frío, ni muy caliente. Normalmente salen moraditos, entonces cuidarse del sol, usar pues bloqueador. Claro. Y puedo dar besitos, pero chiquitos, o sea, piquitos. Sin mordisco. Sin mordisco, es lo más importante. Pues bueno, qué interesante esto del Russian Lip. Una pregunta así colateral. Me imagino que más que todas las mujeres o los hombres también lo están haciendo. Muchos hombres se hacen labios, pero no Russian Lips, porque es algo que se nota mucho. Se hacen mucho una hidratación de labios. Hay hombres que de verdad no tienen nada y si se los aumentan un poquito. Claro, si hacemos boca a punto, como dicen popularmente. Doctora Camila, por favor, para más información y detalles de este tema, ¿dónde la encuentran? Nos encuentran en Instagram como dra.camimartinez. En toda la página web es igual, dra.camimartinez. Ahí encuentran nuestro WhatsApp, los números de contacto y aquí en la pantalla sale la dirección. Estamos en Usaquén, en Colombia. Esperen en un próximo episodio una cápsula de salud con la doctora Camila Martínez.